Muy pero muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de TRIBLAG Y bien, les traigo una video de reacción, la verdad que es la primera vez que voy a estar mirando este video porque mi país se hizo muy viral, lo pongo en contexto de la situación Hay un programa en mi país que se llama JINGO, es un programa de competencia en las cuales hay competencias tanto físicas como competencias de cultura general Bueno, lo que pasó fue que creo que hacieron el ridículo un poco y vamos a ver qué es lo que pasó Les voy a pedir que se coloquen en la línea blanca, ya saben de qué se trata esto Tienen que correr a la cuenta de 3, 2, 1, JINGO, a la bandera e ir donde está Jessy que le va a hacer una pregunta Comenzamos sin darnos vueltas, primera prueba, cuenta de 3, 2, 1, JINGO Vamos a ver cuál gana, cuál gana ahí, ay, 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 ninguna de las dos acaba de agarrar la bandera Karina Karina, esta es la primera en obtener la bandera Karina, ¿quién de los apóstoles traicionó a Jesús? Judas Judas, está bien, aunque la dudó mucho Yara, ¿qué rama de la biología estudia los animales? ¿Biología? ¿Qué rama de los animales...? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ya me perdí ¿Biología? ¿Biología? ¿En serio? Lo que pasa es que esta chica creo que no fue al colegio, eso se aprende en primaria Qué vergüenza hacer ese papelón a nivel nacional Lo peor es que... Dicen una cantidad de barbaridades según lo que he visto en los memes Así que vamos a echarle un vistazo ¿Qué es un ovíparo? Sin palabras La verdad es que no sé qué decir, o sea, esto, esto lo haga hasta mi sobrina Que tiene cinco años ¿Tiene cinco años? Siete Es un animal que nace de un huevo Eso es un ovíparo ¿Quién coño no sabe qué es un ovíparo? O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Creo que tiene popó de paloma en la cabeza ¿Cuál es la capital de Brasil? Para las personas que no sabían cuál era la capital de Brasil La verdad que ni yo, o sea, así que voy a ver, vamos a ver qué nos dice esta chica ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia Brasilia, lo vamos a ver Brasilia, Brasilia ¿Se la damos o no se la damos? ¿Está correcto? Correcto Yara Atenta Yara De nuevo Yara, no ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Ocho? ¿Ocho? ¡Correcto! ¡Correcto! Con más dudas que certeza Y Japón Tokio ¡Correcto! ¡Correcto! Yara ¡Toma dos! Karina Karina Karina, venga para adelante Vamos a seguir con las capitales, ¿le parece? No ¿Qué quiere que le pregunte entonces? Quiero que se fijen en la cara de esta chica Es como que No, que gracias Es medio abandonado Ay, no sé A ver, ¿en qué era buena en el colegio? Educación física Educación... Por lo menos esta chica sí fue, sí fue sincera en decir que solamente era buena para la educación física Pero no sé si sea cierto porque la verdad la otra chica es más rápida que ella Y más buena ¿En qué continente está Ecuador? Dos mil años más tarde Asia ¿Qué? ¿Qué? ¿Ecuador está en Asia? He vivido en una mentira Profesores de mierda, ¿por qué no nos enseñan la verdad? Karina Karina, ¿en qué continente está Ecuador? Ay, no sé, Europa Ay, no sé, no me jodan Está por ahí Eh, ¿podemos traer un mapa mundo y por favor? Son cinco continentes Ya dijo dos, le quedan tres ¿En qué continente está Ecuador? No sé Ecuador Ay, no sé, ¿dónde está Apple? Ay, qué bruto, fue calicero Yo creo que deberían estar Yo creo que deberían dejar de joder a esta chica La verdad es que no sabe Fue sincera, hijo No sé, no la moleste Yara No, Yara de nuevo Por favor, ya no No sé si voy a terminar este video A ver ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Aquí en Bolivia no tenemos mar Pero qué nos importa Si tenemos un océano Renuncio, renuncio Muchas gracias, hasta luego Buenas noches La conductora la verdad no sé cómo soportó Estar ahí en esa situación Pasando vergüenza ajena Dijo, espera, espera, espera No, se terminó Se terminó el programa Lo terminó, lo hago por terminado Pongamos Dragon Ball No sé Sí, mejor terminen el programa Dragon Ball está mucho más interesante Que ver esta mierda Lo peor es que creo que la chica No sabe Que lo que dijo fue semejante estupidez Perdón Karina sigue pensando ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde sigue pensando? No puedo creerlo O sea La otra diciendo Que un océano está en mi país Que está en el lago Titicaca Y la otra pensando ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde coño tiene la cabeza? ¡No hay que ver! Vamos a ver Pacífico ¿Pacífico? Chao, chao Vaya, vaya A ver No, vamos a hacer una fácil Por favor Una fácil Por favor Para ella no hay nada fácil Todo es difícil La verdad que no sé Si es que ha pasado Si quiera la primaria Así por favor ¿Ok? Bien A ver La más fácil La más fácil vamos a hacer ¿Le parece? A ver La más fácil No sé Dilo, papi Dilo Ok ¿Cuál es el órgano Del gusto? La lengua ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos ya! ¡Vamos que se puede! La verdad que Estas chicas Deberían estar en la NASA O sea Son dos Potenciales Coño ya 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 Hasta no sé qué decir Yo creo que si le preguntan A estas chicas Cuánto es uno más uno Ellas van a decir Que es empate ¿Quién era el general De los nazis? Una eternidad más tarde ¿Quién era el general? Uno Tiempo Hitler Bueno A pesar de todo lo malo Que ha sucedido El día de hoy La ganadora es Sin decirlo Festejando Porque no se lo merece Yara Pero que si Sería Dios mío La del conductor Un aplauso La verdad que Ninguna se lo merecía Ganar eso O sea Qué vergüenza Yara es la ganadora De este punto Yara En serio En serio Estamos complicados Con la cultura general Es que estaba nerviosa Y escuché otra cosa Sin duda Este es el peor programa Que hay en mi país La verdad que O sea Da vergüenza ajena Esto Pueden verlo muchachos Y la verdad Puede que se reproduzca En ese programa Los únicos requisitos Deben ser Ser estúpidos Y Ser estúpidos Porque ni siquiera Bonitos Es la Es la realidad Y bien amigos Esto fue todo por el video De hoy De la semana Del mes Del año Si le gustó Denle like Y si no le gustó Pues igual denle like Así me mostrarán su apoyo Y seguiré subiendo Más videos Y déjenme en los comentarios De qué le gustaría Que hablen En el próximo video Nos vemos Chao